Hola a todas las personas que ven este video, les saluda Seider Ponce Fuentes desde aquí de mi oratorio personal en la ciudad de Bogotá. Quiero unirme a la alegría de todos los guamaleros por celebrar esta fecha tan especial, el día de nuestra patrona, que sea la Santísima Virgen del Carmen, guiándonos hasta Jesús, ella que es la estrella del mar y la hermosa flor del Carmelo. Así como Elías vio la nubecilla que trajo bendiciones y agua a las tierras, así la Virgen del Carmen traiga el fruto de su vientre que es Jesús. Feliz cumpleaños a mi guamal, que Dios bendiga todos estos años de historia, de tradición, de cultura y de valores. Bendiciones para todos. Hola, hola, queridos amigos de mi pueblo guamal, les saluda Sandra Robles, sé que muchos de ustedes me conocen como Lamore, desde acá, desde Buenos Aires. En este día deseo que nuestra Santísima Virgen del Carmen se manifieste en cada uno de sus hogares trayendo salud, paz y armonía. También que interceda ante nuestro Padre Celestial por el cese de esta pandemia. Les pido que cada uno de ustedes oren por aquellos profesionales que nos encontramos lejos de nuestra patria. Chao, chao.